Voy a reinventar un personaje, voy a hacerlo de manera tradicional. La idea es utilizar las bases de un personaje ya existente para reinventarlos en un personaje diferente. Y como les mencioné, lo voy a hacer de manera tradicional, pero después le voy a dar color de manera digital. Acompáñame en el proceso y a ver si descubres de qué personaje se trata. Aunque por lo general dibujo sin hacer trazos o líneas guías de referencia, en esta ocasión primero estoy haciendo unos trazos básicos al lápiz para definir la pose y figura del personaje. Voy a ponerle turbo a la velocidad del video para avanzar más rápido y mostrar el proceso completo. Después del lápiz, con un estilógrafo hago el trabajo de líneas, el cual definirá aún más el detalle del personaje. Este dibujo a tinta básicamente es mi boceto número 2, el cual lo usaré de referencia para la ilustración digital. Una vez terminado, le tomamos una foto. Lo ideal sería escanearlo, pero una foto nos funciona bien para este. Ya con la imagen digitalizada la llevamos a nuestro software favorito de dibujo. No es tan fácil como se muestra en el video, pero para fines prácticos y para que te des una idea, primero trabajé las líneas, después una sombra dura o plástico. Peguido de estas, sombras suaves y efecto de luz, una especie de mapa de profundidad. Y al final, los colores. Y este es el resultado. No estoy del todo seguro si se entiende a qué personaje reinventé. Si acaso tienes idea de quién se trata, escríbelo en los comentarios. Espero que este contenido sea de tu agrado. Soy Ebar, gracias por ver y hasta la próxima.